Hasta luego botulillo, no pasaste de quemar Hasta luego botulillo, no pasaste de quemar Ya todo no me interesa, ya no me molestes más Al oír lo que me dijiste, por un poquito me morí Al oír lo que me dijiste, por un poquito me morí Por eso como pudiste, no yo me la digo así Hasta luego botulillo, no pasaste de quemar Hasta luego botulillo, no pasaste de quemar Ya todo no me interesa, ya no me molestes más Ya todo no me interesa, ya no me molestes más Y ya todo no me interesa, ya no me molestes más papayito, me tienes que perdonar, y como un cocorrillo, ay mi mochayota, esto miraste loma, hoy te tengo que querer, esto miraste loma, hoy te tengo que querer, aunque llores mi destrello, solo tengo que decir, hasta luego un cocorrillo, no pasaste de quemar, hasta luego un cocorrillo, no pasaste de quemar, ya tu amor no me interesa, ya no me pones de estar, y si todo lo entiende, el protesto lo dirá, y si todo lo entiende, el protesto lo dirá, sirve el cocorrillo, no pasaste de quemar. Amén.